Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día martes y ahora en el segmento de mascotas. Tenemos el placer de ver por acá en el centro nuestro estimado doctor Dula Mendoza de Clínica Veterinaria del doctor Mendoza con el cual vamos a noticar sobre el parvovirus caninus. Pongamos mucha atención porque ya me comentaba el doctor antes de entrar a la aire que hay un brote de esto también está afectando mucho a nuestros perros. Pongamos atención y también tomamos anotación para que llevemos a cabo estas recomendaciones. Mi estimado Dula, bienvenido y feliz año. Buenos Días, verdad y feliz año y es un año verdad que iniciamos con un brote de parvovirus y no solamente parvo, también distempera en este caso. He visto muchos casos de parvovirus y distempera en las diferentes clínicas veterinarias también, ahí te salen en las publicaciones donde hay un brote. Y ya lo decía, esto ha pasado desde 1998, 1996, verdad, vos lo viviste en ese tiempo y que todo el mundo tenía un temor. Y la enfermedad ocurre basándose en la historia, ocurre en 1970, la descubren debido a que muchos caninos han tenido diarrea con sangre severa, diarrea hemorrágica, dado que al final se deshidratan y mueren. Y en realidad, o sea, para ese tiempo, para el 70, a esta fecha sigue siendo una enfermedad mortal, verdad, que afecta a todos los caninos de diferentes edades. Sin embargo, prevalece más en cachorros, ya que al final el cachorro está desarrollando apenas anticuerpos y esto hace que sean más vulnerables a la enfermedad y puedan morir. Muy bien, Dula, estamos hablando de una enfermedad que ya tiene más de 50 años de existir y lamentablemente sigue siendo mortal, ya lo decía vos. Yo te hacía la mención de que esto en Nicaragua, por ejemplo, en 1990, entre el 90 y el 98, era algo en el cual teníamos bastante temor que decían, vacunar tu macota, o sea, porque si la parvuvir se muere. Y conocíamos casos de perros que afecían por lo mismo, por el parvuvir. Vos me estás diciendo, y antes de entrar al aire, algo muy interesante, que esto no es una enfermedad que necesariamente el perro tiene que tener contacto directo con otro perro. Porque esto es viral, me estabas mencionando. Es viral, al final, o sea, por ejemplo, ya lo decía bien, es una enfermedad que ocurre, oronasal también, y también ocurre de diferentes maneras cuando el perro se pone a oler, en este caso, la heces, la orina de otro perro. O de igual forma, o sea, estamos hablando de un perro callejero que le pudo haber dado parvovirus, y vos saliste de tu casa, no sé, te vas de la colonia, a pie, en este caso, a pie, agarrar el búho, agarrar tu vehículo, te bajás y te parás de cerca donde un perrito defecó con parvovirus, sabiendo que el virus puede permanecer seis meses durante el perrito estuvo ahí. Si un perrito murió con parvo o defecó donde hay parvovirus, entonces, y nadie saneó, nadie hizo las medidas completas para sanear la parte viral, entonces, es ahí donde vos ya llevas el virus a tu casa también, o sea, no solamente el perrito, o sea, no tiene culpa el perro callejero, sino nosotros mismos al final, uno, porque no sabemos si al final hubo un perro con una enfermedad viral, y dos, vos lo llevas a tu casa, y vos, ¿quién te recibe primero? Yo creo que te recibe primero el perro, es el que te recibe primero, ¿verdad? Cuando vos llegas a la casa, y ahí es donde vos afectas al perro, y si no estás vacunado, va a ser letal para él. Y sin pisarla, y sin pisar, o sea, sin pisar el excremento de perro. Recordemos que es una enfermedad viral al final, o sea, se adhiere, recordemos que ellos tienen glándulas anales también, que al final es un olor característico de ellos, que cuando ellos defecan poco a poco, o sea, hay una distancia entre tres a cuatro metros que los caracteriza, y de igual forma podés llevar el virus a la casa. Ok, ¿cómo lo podemos, o mejor dicho, cómo nos damos cuenta que nuestra mascota, pues, o está sufriendo de parvovirus? ¿Hay unos síntomas que te alerten, o te avisen para actuar, o no? Esto es una enfermedad que le da, y lamentablemente es mortal. Bueno, mira, en realidad, todos los perros, según los etólogos, los que estudian, verdad, el comportamiento de los perros, ellos comentan de que los perritos cuando se sienten enfermos y sienten que van a morir, en este caso, ellos se alejan de los dueños, porque ellos sienten la parte sentimental de los dueños, que se sienten tristes, y ahí es donde el perrito se va a acostar debajo de la cama, se va a acostar debajo del sofá, y no lo ve en todo el día, y voy a decir, ese perrito está enfermo, y no salió a comer, y no salió a recibirte, y poco a poco, entonces, eso se va convirtiendo en depresión, verdad, el perrito, se va convirtiendo en un decaimiento, y no necesariamente puede ser parvovirus, pero si no que tu mascota ya se está enfermando, y le pasa algo, entonces, ahí donde ya el perro entra en la depresión, entra en el no apetito, o sea, no quiero comer, ni que me des pollo, y cuando vemos, la mascota está con diarrea, comienza con diarrea oscura, y ya comienza después, luego, con una diarrea, en este caso, ya hemorrágica, o diarrea con sangre, entonces, de igual forma, seguido viene el vómito, o sea, el perrito, no en todos los casos presentan vómitos, pero si viene el vómito, y después del vómito sigue la diarrea, el no apetito, se comienza a deshidratar, y fiebre, muchas veces, verdad, al final, nosotros sentimos al perro calientito, y es porque al final ellos son, tienen la temperatura más alta, que a diferencia de nosotros, y las veces que lo toquemos, lo vamos a sentir caliente, pero si llegan a presentar fiebre, y de igual forma, decaimiento, hasta llegar a un periodo de 5 hasta 12 días, y en ese laxo puede morir. En otras palabras, si le da el parvovirus a tu mascota, es mortal. Es mortal. O sea, ya no hay vuelta atrás. Sí, de hecho, es una enfermedad que no tiene cura, verdad, para serte honesto, sin embargo, a pesar de que no tiene cura, se ha logrado tratar, en este caso, perritos sintomatológicamente, tratando la enfermedad, es decir, vas a controlar el vómito, vas a controlar la diarrea con sangre, vas a controlar la deshidratación, es decir, este perrito tiene que estar internado en la clínica para poder ser curado. De hecho, no todas las clínicas veterinarias internan pacientes con este tipo de virus, porque al final, recordad que llegan otros perritos sanos y los pueden infectar. Entonces, debe ser una clínica donde, podría decirte, pase internado y esté solamente alejado de los otros perros. Y al final, pues en realidad, una vez el perrito mejore, pues al final sigue siendo contagioso al momento de estar defecando. Ok, ahora tengo una pregunta, pero sí existe, vos lo mencionabas, el pre, o sea, el que seamos conscientes de que hay que vacunarlo, que hay que cuidarlo para que tenga una mejor defensa y que al mismo se pueda defender. Claro, sí, mira, al final ya la mayoría de personas conoce que existe la vacuna del mes, te lo digo, ¿verdad? Por experiencia, porque llegan con un cachorrito de 30 días, vengo a ponerle la vacuna del mes, vengo a ponerle la parvo, vengo a ponerle, entonces ya la gente conoce y se ha educado, ¿verdad? Durante todo este tiempo que hay que vacunar al perrito, así como los niños que los vacunan contra distintos tipos de enfermedades cuando están chiquitos, igual el perro, entonces ya la gente sabe. Lo que pasa que en lo personal, yo diría que uno no es solamente ponerle una vacuna, o sea, ya lo llevo a vacunar y listo, ¿verdad? Número dos, debemos de vacunar en un periodo de 40 y 45 días. ¿Por qué al mes no? Porque al final el perrito todavía tiene anticuerpos maternales, ¿verdad? Que los anticuerpos que le transmite la madre al cachorro, y el momento que vos vacunas al mes, los mismos anticuerpos de la madre van a destruir la vacuna que vos le estás colocando, por así decir. ¿Por qué? Porque son antígenos desconocidos y que estos anticuerpos van a defender al cuerpo del cachorro, y lo cual van a destruirlo, es decir, no hiciste nada vacunando en ese periodo de 30 días. ¿Y después de 45 días sería el proceso de vacunación? Entre 40 y 45 días es el proceso ideal para que vos puedas vacunar a tu mascota. Como punto número dos, además de la orientación de vacunar, primero a los 45 días, posteriormente a los 16 días, volver a revacunar contra la misma enfermedad, y al final no es que, porque muchas personas dicen, ¿quiere ponerle dos vacunas para sacar dinero? Al final no. Porque en realidad debemos revacunar para que el paciente en realidad esté protegido. Un refuerzo. Un refuerzo y de igual forma no decaiga. Número tres, las razas susceptibles. Hay razas como el Rottweiler, el Doberman-Pincher, el Pastor Alemán o el Hoski-Siberiano, que son más susceptibles ante la enfermedad del parvovirus, ¿verdad? Y tienen menos anticuerpos que van a protegerlo contra esta enfermedad. Y número cuatro, que es la etapa que te decía de la vacuna en este caso, tiene que ser una vacuna, ya sea, ¿verdad? Marca Pfizer, marca Soetis, marca MSD, que son vacunas de alto valor, ¿verdad? Y tienen estudios donde se ha probado que la vacuna es 100% efectiva contra, en este caso, este tipo de virus. O sea, no vacunas a huachacha, lo siento mucho. No se vayan por el coto. Aquí sí el coto vale y tienen mucha razón por el hecho del estudio, el desarrollo de la misma vacuna, el resultado de ella y lo que va a proteger a la mascota. Mi estimada Douglas, ¿cómo se pueden contactar con vos, parqueo medio inteligente, que quieran llevar a cabo a sus cachorros para que puedan tener esta vacuna? Y está en este laxo todavía, tiene 40, 45 y no le han puesto ninguna vacuna. Y no le han puesto ninguna. ¿Quiere llevarlo? No, al final, como te decía, pongámosle la vacuna, llegá y decís Pfizer, Soetis, y al final vas a revacunar perfectamente bien. Cualquier consulta pueden llamarme al 89-325-5509, o bien visitarnos, ¿verdad?, de los semáforos del Ministerio de Gobernación, 30 metros hacia el norte. Por ahí vamos a estar atendiendo. Y la importancia de prevenir. La mejor medicina es la prevención para que tu mascota no se enferme. Y al final vas a tener una mascota sana. Y recordar que si ellos están sanos, nosotros también estamos sanos. Muy importante eso que mencionaba nuestro invitado. Si usted cuida a su mascota, usted está evitando que a ella le pueda afectar a la salud de usted y su familia, a los niños, que son los que más juegan, disfrutan a la mascota. Mientras madura, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Siempre un gusto. Bienvenido en este 2023. Te esperamos de saber. Acá vemos los días en Nicaragua. Nos vemos en una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook. Noticias 12. Nicaragua. YouTube. Canal 12. Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12. Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.